La secretaria de educación estatal de Chiapas, Rosa Aide Domínguez Ochoa, informó que se evaluará junto con el magisterio y padres y madres de familia el posible regreso a clases presenciales de manera gradual en todo el estado, en una nueva normalidad y bajo las condiciones sanitarias correspondientes. Agregó que en Chiapas ya hay clases parciales, pero el regreso total solo se dará con el acuerdo de maestros y padres de familia. En algunos espacios educativos de Chiapas, abundó, se retomaron clases en formatos muy diversos, muy mixtos, cuando empezó el actual ciclo escolar en agosto. El encargado de la Secretaría de Protección Civil, Jorge de Jesús Figueroa Córdoba, dijo a su vez que en las escuelas en las que se han dado clases presenciales no se registra ningún reporte de contagios de COVID-19 a la fecha. Añadió que aunado a las acciones que se realizan en el programa de escuelas resilientes, se capacita a docentes y comités de madres y padres de familia en el manejo adecuado de filtros sanitarios para evitar riesgos ante el COVID-19 en los planteles escolares. Durante una conferencia de prensa conjunta realizada en la capital del estado, en la que participó también el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castillejos, Dominguez Ochoa recordó que Chiapas se encuentra en semáforo epidemiológico color verde, pero aclaró que por lo pronto se retomará el ciclo escolar mediante la estrategia Aprende en Casa 2, que ha dado buenos resultados gracias al uso de los mecanismos tecnológicos y el esfuerzo del magisterio.